Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El Partido Revolucionario Democrático realizó este domingo su directorio nacional extraordinario en Santiago de Veraguas. Durante el acto se aprobaron modificaciones a los estatutos del colectivo conforme a la nueva ley electoral. El PRD indicó que reservará el 20% de los cargos. La canciller Yanaina Tehuani reaccionó al artículo del exgobernador de Florida, Jeff Bush, en el que dijo que Panamá ayuda al régimen de Irán en el tráfico ilegal de petróleo. Tehuani niega que se esté apoyando al terrorismo y asegura que Panamá está comprometida con la transparencia. Y residentes de Panamá Oeste están preocupados tras el colapso de una vía en el Mastranto final. En La Chorrera, los usuarios califican la zona como intransitable y denuncian que tienen más de 8 años con las calles dañadas. Exigen a las autoridades una pronta intervención. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.